En las últimas 24 horas, al menos dos de cada diez consumidores han sido víctimas de una llamada comercial. Así lo refleja una encuesta realizada por Facua, que además demuestra que aunque pidamos que no nos molesten más, es muy probable que nos vuelvan a llamar. ¿Pero qué es el spam? Como spam, se conocen los mensajes no solicitados, normalmente de tipo publicitario, que se envían de forma masiva a muchos usuarios al mismo tiempo. Cada vez está más extendido este tipo de abuso y en muchas ocasiones, los usuarios se ven desprotegidos. Las medidas que toman para evitar esta molesta práctica son diversas. Habitualmente, la mitad de los encuestados se limita a pedir a los operadores que no les molesten más y el 40% simplemente cuelga. El 10% restante les advierte que denunciará a la empresa si siguen llamando, pero después no lo hace. Los dos de estas medidas casi nunca son satisfactorios. De cada diez llamadas en las que se comprometen a no volver a molestarnos, hasta en ocho casos vuelve a repetirse el acoso telefónico. Pero no todo este acoso comercial se da a través del teléfono. La gran mayoría de los encuestados por Facua asegura haber recibido un correo electrónico publicitario a lo largo del día anterior. Ante esta avalancha de correo molesto, una solución es la de etiquetar como spam las direcciones de correo desde las que reciben publicidad no deseada. Aún así, el 20% indica que lo hace algunas veces y otro 20% confiesa que no suele optar por esta configuración en sus cuentas de correo. Recuerda que para reducir la recepción de spam es conveniente no participar en mensajes en cadena y utilizar el envío de copia oculta si el mensaje va dirigido a varios receptores. Además, procura no publicar tu dirección de correo electrónico en páginas web, redes sociales y foros. Continuar llamando o enviando correos a los consumidores que hayan pedido que no lo hagan es una práctica ilegal, pero solo uno de cada cuatro consumidores lo sabe. Por ello, Facua está realizando una campaña anti-spam contra las empresas que utilizan este sistema para pedir sanciones contundentes y acabar con esta práctica de acoso a los consumidores. Para denunciar esta práctica, solo tienes que participar en nuestra campaña completando el formulario que encontrarás en facua.org o a través de la aplicación disponible para la mayoría de dispositivos móviles.